pero una cosa chula bichejo me gusta dejar estos rollos de caña extendidos por el suelo porque cuando lo levanto siempre hay cosas en este caso fijaos que bueno está mucha tierra removida han hecho muchísimos hormigueros y está brotando también está brotando la hierba fijaos todas las hormigas ha salido también por ahí un escarabajillo ahora vamos a levantar también eso yo digo me gusta mucho extenderlo dejarlos enrollados porque los animales se refugian dentro y bueno a ver aquí no es que haya demasiada variedad que yo haya visto de animales salvajes hemos visto escalopendras hemos visto un camaleón una vez no lo he vuelto a ver más bueno dos veces lo mismo dos veces y bueno por eso me gusta hacer estas cosillas porque me gusta ver la fauna salvaje que hay por aquí un escarabajo que he salido por ahí y vamos a ver qué más tenemos por aquí o hoy 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 habéis visto habéis visto os juro no lo sé se movía no se movía como una lagartija y he visto puntos he visto que eran moteado esto era un lagarto ocelado juvenil bueno este se me ha escapado pero estos días pero era era un lagarto ocelado pequeño era demasiado pequeño se entre aquí entre aquí entre las plantas entre estas y se me ha escapado ahí cualquiera lo encuentra pero bueno que estoy seguro que lo veremos más veces porque aquí hay lagartos ocelado acordaros cuando grabé aquel que era tan grande bueno este es el vídeo es que estos días nubladillos estos días son buenísimos me caigo son buenísimos para encontrar animalillos porque vas buscando y siempre siempre encuentras algo ya os digo es voy a ver el huevo voy a ver cómo va el huevo no creo que salga nada de ese huevo pero voy a acercarme a ver cómo va y bueno no creo que salga nada yo creo que ni lo están incubando ni nada no sé de qué será el huevo será de un pájaro pero no sé de qué pájaro será dónde va mi linco y voy a ver voy a ver cómo está el huevecillo y de paso pues a ver qué animales se ven por aquí porque con estos días y nubladillos siempre salen animales bueno aquí tenemos cuatro mario mi linco y allí las ovejas que están comiendo mira o las cuatro animales vale que no son animales salvajes pero aquí están bueno viven casi salvajes por cierto mira la mala sombra si ya no tenía suficiente con las costillas me quemé el dedo en el fuego y tengo una ampolla aquí que es brutal anda que no me molesta lo tengo hipersensible me ha arrancado el pellejillo me salió una pompa me ha arrancado el pellejo y me escuece me escuece que no veas qué pasa la cartijito que pasa la cartijito la cartijito vamos a ver el huevecito no me gusta que vengues conmigo cuando voy a buscar cosas porque he visto algo y está algo moverse por aquí mira mira se está moviendo algo coño no sé si lo notáis pero se está moviendo algo hostia que yo sé lo que hacía mi colega hola que llevaba tiempo sin verte a ver que te ve a ver mira quién tenemos aquí mira si es mi colega que es tío a ver no me gusta que estén aquí que estén aquí los gatos mira mi colega mi colega el bufo a ver que te cojo a ver guau mira mi colega el sapo común mira que guapada de sapo con los ojos rojos este es este vive aquí este siempre está aquí qué pasa tío cómo va eso coleguilla venga te voy a dejar tranquilo voy a seguir buscando yo cositas por aquí estos son mis fieles guardianes si os he puesto comida os pongo comida siempre antes de darme la vuertecilla vale que milinco no hace nada pero mario si tú eres más cazado aunque ya estás acostumbrado también pero no me fío de milinco sí milinco yo sé que no hace nada milinco yo sé que no toco a un animal aunque pase por su lado aún así no me fío no me gusta que os vengáis y os echo de comer justamente antes de irme pero os dejáis la comida ahí y os venís detrás mario está en posición cazador en posición moviendo la cola de un lado a otro porque se quiere abalanzar sobre alguien o algo bueno pues el huevo sigue estando aquí como era de esperar ni eclosionado ni nada si es que no está siendo incubado fecundado está porque lo miré y tiene venillas por dentro así que un huevo fecundado pero como no está incubándose pues no saldrá nada ahora voy por fuera porque escondí la cámara la cámara de fototrampeo la escondí por aquí fuera en un lugar diferente a ver si algún animal ha pasado por ahí bueno quitármela no me la han quitado la cámara sigue estando aquí así que genial animales que podemos captar por aquí bueno pues ahora mismo aquí veo un pequeño saltamonte ahí no sé si lo veis es de color del palo espérate enfoca ahí el saltamonte está que no lo veo ahí lo tenemos un pequeñito saltamonte vamos a hacer una pequeña revisión a ver si hemos pillado algo a ver si se ve algo por aquí o no se ve nada este soy yo parece que no hay nada luego lo revisaré en casa pero parece que solo ha grabado hojas bueno aquí las almendras aún les queda están verdes todavía pero bueno ya prontico habrá almendras la vaina está verde así que esto le falta queda Bueno mis chicos, pues no ha estado tan mal Hemos visto una cabra montada con sus crías Un lagarto celado pequeño, aunque de lejos Pero era un lagarto celado, tenéis que confiar en mí Se identifica muy fácil A diferencia de un lagartillo celado pequeño Una lagartija, como he dicho, fijaros en esta imagen Es que tiene sus puntos por el cuerpo También la forma de moverse es diferente Y este era así De hecho suelen ser bastante amenazantes Te abren la boca hasta siendo pequeños para amenazarte Y eso es muy propio del lagarto celado ¿Qué más hemos visto? Bueno, aparte del huevo que no va a salir nada Voy mirando por el suelo por si veo algo interesante El sapo, el sapo común Y creo que ya, ¿no? Creo que ya Bueno, a ver si en los próximos días tengo un poquito más de tiempo Me doy una vuelta por toda esta zona Vamos a ir buscando animales salvajes que haya por aquí Y poniendo la cámara en sitios más concretos A ver si consigo grabar a otro animal salvaje de cerca Que eso a mí me encanta Y nada, visejos Nos vemos en un próximo... Esto es lo que no me gusta Fijaos Esto es lo que no me gusta Esto... Esto lo odio Esto lo odio Encontrarme esto por el monte Bueno Nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!